Inicio con Sabueso y mi rival se va con P.E.K.K.A. al puente por la otra línea Voy a defender con máquina voladora, va a gastar los dos hechizos en mis cartas para hacer que se P.E.K.K.A tire torre Pero llevando yo mazo de clon sé que ahora mismo lo va a tener muy difícil para parar un ataque completo Espero mucho tiempo, cuando cargo el Ixir, lanzo todas mis cartas, meto el clon y con un mago eléctrico Me da a mí que no iba a conseguir salvar esa torre de ninguna forma Consigo el tradeo, salgo en ventaja de Ixir, así que voy a seguir presionando Mi rival hace lo mismo, se va con ariete bandida, defiendo todo con esos esqueletos Vuelve a gastar veneno más tap, así que voy a hacer otra vez el mismo combo de B.E.K.K.A. más leñador y clon Y esta vez va a bajar un P.E.K.K.A defensivo, mi máquina voladora, así que verdad que va a ser malísima Se me muere por esos esbirros, aún así consigo salir de mucha ventaja del Ixir Con lo cual voy a defender eso con murciélagos y a abrir de nuevo con otros abuesos Va a atacarme de nuevo por la parte derecha, tengo cartas suficientes La bola de fuego pudo ser perfecta dando ese ariete, pero tardé mucho en tirarla y me consiguió impactar en torre Aún así voy a seguir atacando, la máquina voladora pegaba en torre, se iba a quedar la torre a tiro de bola de fuego Y lo único que tenía que hacer era aguantar un poco en lo que la ciclaba Esqueletos predita esa bandida que no iba a llegar y con bola ganaba